Aquí estoy preparando los ingredientes para las albóndigas de carne. Aquí tengo calabaza picada para el caldo, zanahorias y chayote picado y el cilantro. Y estas son ralladas, estas son para la carne, para revolver. Esto se revuelve con la carne y más zanahoria también y el arroz. Esta sí se pica porque si lo tratas de picar del otro modo, como cortándolo en la tabla, te tarda más. Esta calabacita se tarda mucho. Por eso aquí ya le avancé. Estos que se me van a dar un poquito grandes, pues nada más los corto después. Yo creo que con esta ya es suficiente. Esta ya la voy a dejar para el caldo. Y aquí tengo ya poquita zanahoria rallada y voy a rallar más. Gracias. aquí tengo dos zanahorias ya ralladas yo creo que con esta es suficiente y vamos a echarle un poco de arroz también también voy a picar cebolla aquí vamos a echarle un poco de arroz vamos a echarle un poco de arroz zanahorias, chayote picado y cilantro picado una salsa se la voy a hacer aparte porque si le pongo el chile ahí está muy picoso y no se puede comer igual tan picoso, mejor echarle cada quien a su plato también tengo unos y tomates que son los que voy a moler vamos a echarle un poco de arroz al mismo tiempo estoy haciendo una pasta pasta blanca para mis hijas aquí tengo la carne molida y se la vamos a poner se ve blanca esta porque es una con grasa y otra sin grasa vamos a echarle un poco de arroz y le voy a echar el huevo de una vez le voy a quitar lo blanco porque no me gusta dejarse ya les digo un poco de arroz ya les digo un poco de arroz que no me gusta ya les digo un poco de arroz